¿Qué hará la gente en Semana Santa? En sondeo de opinión, la gente del municipio principalmente habla de tomar estos días de Semana Santa para descansar. Lo acostumbrado a estar en el pueblo, lo que se hace es seguir el viacrucis, el sábado de gloria, salir a un día de campo. Igual reunirnos en familia, convivir con la familia, salir a los momentos religiosos que hay en la iglesia, participar en ellos también, al viacrucis, al día de campo. Los sábados de gloria acostumbramos a mojarnos, la familia, salir a un balneario. Vamos a ver los eventos del viacrucis. Nos vamos de vacaciones, ya sea a Nayarit o a veces cuando nos quedamos aquí vamos al rancho, a un campamento. También vamos a eventos de la iglesia, sean como Pascuas o todo eso. Es convivir con la familia, salir al campo, acudir a las actividades religiosas de aquí, de Randas. Pues por lo general salimos en familia todos al día de campo o a acampar de vez en cuando.